¿Qué tal mis amigos? Gracias por acompañarnos siempre. Aquí estamos con esta publicación, como hacemos habitualmente en cada semana, imágenes que corresponden a la tarde-noche del lunes 8 de marzo del 2021, ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, en acción Gabriel Urdiales, en búsqueda de los grandes chuchos que se logran aquí en la cara interna de este clásico lugar que convoca a un número importante de pescadores los días lunes, porque con un pequeño incentivo intentan lograr la pieza variada de mayor peso. Y hay grandes sorpresas porque desde corvinas de buena talla a chuchos de 20 o 30 kilogramos de peso y también algunos cortes de tiburones bacota que se han dado más que nunca en esta temporada del 2021. Pero aquí se trataba de un chucho, ustedes observen, correcta la maniobra, algunos cortes de edición simplemente como para emprolijar las secuencias, pero con la asistencia de un compañero que rápidamente se quitaba el calzado porque seguramente alguna mojadura iba a tener. Claro, ustedes observen, una maniobra totalmente limpia, sin utilizar chuzas, arpones o bicheros, porque en todos los casos, y esto es para destacar, los pescadores que llevan adelante aquí acción de pesca, en todos los casos, cuando logran un chucho, esta es la maniobra. Sin daño alguno, la foto, el pesaje y rápidamente la liberación de estos ejemplares. Así que felicito a este equipo, principalmente al pescador Gabriel Urdiales, por la correcta maniobra y por la pronta liberación de este ejemplar. El resto de las imágenes del picadito van a estar integradas dentro del programa número 1123 que presentaremos este sábado. Felicitaciones. 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 Felicitaciones.